Hola, hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? A ver si esto funciona bien y si oye el zoom. ¡El zoom! ¡El eco! ¡Qué quemada que está mi imagen, por favor! Ahí se unió nuestra pintora Valpleasure. Fenomenal, que se van uniendo. Muy bienvenidos. Envíeme una solicitud, pintora Valpleasure, please. Ahí va. Solicitudes. Solicitud. Aló, Hernán, ¿cómo estás? Voy acomodando. Hoy estoy en otra escenografía para evitar el eco. Vamos a ver si funciona esto. Ah, va bien. A ver, Valentina, habla. Si hoy le ganamos el eco, nos damos por campeonas absolutas de la Copa de Argentina. Mira, dígame, ¿se escucha? Hola. ¿Me escuchás? Te escucho, pero espectacular. Mejor que ningún día. ¿Ustedes la escuchan bien a Valentina o la escuchan con eco el día de hoy? Me van a ir diciendo, ¿se escucha bien? Yo te escucho, pero tantísimo mejor, así que estoy feliz. Aló, desde Brasil, ¿cómo están? Muy bienvenidos. Bien, ahí está. La vemos a Valentina, que está acomodándose. Salude. Hola, Valentina, qué hermoso ver su retrato. Bienvenidos a todos. Estamos en vivo, trabajando del natural. Vamos a pintar como modelo vivo nuestra segunda jornada. Hicimos el martes pasado, hace ocho días, que es mi número favorito. Una pintura del... Gracias por esos corazones. Voy a acomodar un poquito la luz, aunque no quiero que me queme el retrato tanto. Está bienvenidos a todos. Muy bien por estar así del otro lado, nos estarán cenando. Valentina está acomodando su modelo. Valentina, sonría, recuerda que esto queda grabado. Bien, va, bene. Vamos a trabajar del natural. Vamos a hacer la segunda jornada de pintura al óleo. Nuestra modelo es una pintoraza que va a estar a cargo de un taller en breve, que es María Gabriela Chirinos. Una gran pintora que ahora le podemos decir que es argentina porque es nuestra, la queremos con nosotros. Valentina va a trabajar con una paleta muy reducida. Va a hacer su segunda mancha. Está acomodando la imagen mientras se van uniendo todos. Y va a hacer algunas correcciones sobre la primer mancha. Aprovecho que Valen está acomodándose para contarles y recordarles, con mi súper agenda que tengo escrita a mano, a grafito, que están todos invitados a la transmisión en vivo que vamos a estar haciendo por YouTube, del cierre de los expositores, los dibujantes y pintores del taller, el día 19 de diciembre a las 19 horas. Vamos a estar en un Zoom privado transmitiendo por la plataforma de YouTube, el streaming de YouTube. Valentina, ¿estás ahí? Sí, hola, estábamos hablando con la modelo. Es Gaby, voy a tomar un sorbo de vino y empezamos. Sí. ¡Perfecto, perfecto! Sí, 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 sí. Va bene. Aquí estamos. Bien, la última vez estuvimos pintando a Gaby, como pueden ver fue una primera mancha, rayé mucho con el mango del pincel, para sacar cargas, para ir acomodando un poco más el parecido. Hoy lo que voy a hacer es acomodar un poco más el retrato de la modelo, porque creo que podría ser más parecido en la fisionomía, digamos, en la morfología de Gaby. Y después seguramente me ocupo un poco del fondo, de los alrededores y otras cosas que vamos a ir charlando, cómo se relacionan entre sí, ¿no? Porque lo más importante es que todo está relacionado, fondo y figura, ¿no? Los dos son súper importantes y los dos dependen y se retroalimentan. Las composiciones se manejan con el todo. Así que vamos a ir por eso. ¡Fenomenal! Valentina, ¿puede antes de comenzar su segunda jornada de pintura al óleo del Natural con Modelo Vivo, mostrarnos la modelo ligeramente para ver qué es la, qué fusión vas a hacer y qué interpretación vas a hacer de la modelo, qué cambios o qué modificaciones y qué lecciones vas a tomar sobre lo que estás observando de tu encuadre? ¡Gaby, te estamos viendo, Gaby! ¡Aló! Ella no nos ve, me parece, ¿cierto? Ella no nos ve. Bien, les voy contando mientras Valentina está trabajando, que él está diciendo a la modelo, la vamos a dejar pintar a Valentina, ¿sí? Está acomodando a la modelo para que empiece a ajustarse a la pintura. Uno tiene dos grandes selecciones que hacer, ¿no? Puede ajustarse a alguna fotografía de referencia que hayas tomado de la pose anterior, o podemos también trabajar un poco en función de la necesidad de la propia pintura y de los ajustes morfológicos que ya tenga, que vengan bien. Valentina, ¿querías agregar algo? Porque te escucho con un poquito de delay. Ah, perdón, recién le estábamos, le estaba diciendo algo a Gaby, pero sí era eso, ¿no? Recién cuando estábamos buscando la pose de la modelo, me diré más por la pintura, ¿no? ¿Se escucha bien? Se escucha bien. Ok, ok, genial. Así que, sí, como decía Agus, estábamos ajustando la pose desde la pintura, porque es muy cruel la fotografía, ¿no? Si la comparo con la pintura. Así que decidimos buscar la sombra y las luces, de hecho la posición de las luces, cómo están, y la posición de la modelo desde la pintura. Perfecto, vamos viendo. Saludos a todos, veo que nos mandan acá. Me preguntan si hay un libro de Caravaggio atrás. Sí, está todo quemado por la luz, coloqué pésimamente las luces. Ahora las vamos a acomodar. Pero lo más importante era que la modelo empiece a relajarse, a acomodarse en el tempo natural de la pose, y que Valentina también vaya corrigiendo su postura, digamos, chequeando un poco la ubicación. Algunos pequeños tips pueden ser que uno podría encintar con papel, por ejemplo, la ubicación del atril, la ubicación de las luces en el atril, si es que tiene una la modelo y una el soporte, que sería lo ideal. También aconsejamos aislar de las luces rebotadas y difusas, sobre todo la observación grupal y el espacio de trabajo, con lo cual el cerrar las persianas viene bien para que no ingrese luz de día, o natural, o muy difusa, muy discontinua, que pueda interrumpir o ingresar hacia nuestra modelo, y empantanar un poco la observación compacta y simplificada de las masas de luces y de sombras, que es tan importante conservar para que siga apareciéndose a nuestra modelo. Bienvenidos a todos, bienvenido Flor, bienvenido Mati, qué alegría que estén por aquí acompañados. Bienvenido Claudio también. Héctor Watercolor, bienvenido, un placerazo. Qué maravilla que estén por aquí, los voy leyendo. Pueden ir haciendo preguntas para ver cómo dirigimos esta pequeña charla. Valentina nos contaba que estaba un poco viendo si seguía las órbitas de las leyes de la fotografía de referencia o si quería seguir las leyes del modelo, porque obviamente uno en su segundo round, habiendo pasado ocho días, se encuentra muchísimas diferencias de estructura, de morfología, de proporción, de anatomía, donde tenemos que ir tomando. Esto de pintar con tormenta es increíble, nos dice Mati, totalmente hermoso día para pintar y para conectarnos por aquí. Bienvenida a la tormenta, a mí particularmente a mí me encanta, y me ceda, es un sedante precioso, la tormenta. ¿Dónde estábamos? Decíamos que está, aló, ¿cómo vas Susi? Muy bienvenida. Decíamos que íbamos a, lo primero que uno piensa en su segunda jornada de trabajo es cómo va a operar en esta cirugía particular, si es que querés tomar lo que fuiste pintando o las elecciones morfológicas distorsionadas que por ahí tomaste en tu pintura, o preferís quizá abordar, hacerle más caso a las proporciones y regulaciones de la naturaleza del modelo, ¿no? Es algo importante a determinar porque va a rumbear, va a destinar, va a organizar el procedimiento de la pintura. Es muy importante establecer esa organización de qué es lo que uno va a hacer. Creo que una de las grandes capacidades que tiene un gran pintor y un gran dibujante es poder predecir lo que se va a hacer, ¿no? Algo muy, muy clave. La organización como un elemento fundamental de lo que vas a hacer, sobre todo teniendo en cuenta que el modelo se va a fatigar, se va a cansar. La importancia de que el hongue, de que estire también es fundamental, tanto para el modelo como para el pintor, como para poder distanciarse y poder establecer relaciones grupales simplificadas que ya venimos charlando en unos cuantos vivos, ¿no? Y la luz, la luz fundamental para poder interpretar de la manera más clara, más didáctica lo que se observa. Y podemos también tomar una fotografía del set de pintura para poder comprender y restaurar ese set que había armado quizás la sesión anterior. O marcar el piso, como les decía, con cinta de papel. A todos, muy bienvenidos. Les contaba que estamos trabajando del natural en una segunda jornada de trabajo. de pintura, nuestro menester del día. Hola, ¿cómo están? Muchos no los conozco, otros sí. Gracias por estar aquí con nosotros compartiendo este martes. No, martes no, digo mal. Venían siendo los martes y traicionamos exactamente miércoles. Nuestro miércoles de lluvia, de tormenta, en Argentina, Buenos Aires, Núñez City. Aprovecho para recordarles a todos que vamos a hacer un cierre de los dibujantes y los pintores del taller. El sábado 19 de diciembre a las 19 horas por una plataforma de streaming, digamos, por YouTube. Pero nos vamos a reunir de manera íntima a través del Zoom, el maravilloso Zoom. Así que están todos invitados. También les recuerdo que este sábado vamos a salir a dibujar botánica y retrato. Todos invitados a asomarse también. Esto va a ser en Núñez. Vamos a trajer una placita bastante íntima que hay muy cercana al día de hoy. Miércoles, hoy. Sí, me dice, me corrigé. Totalmente, Claudio. Miércoles, el día de hoy. Podemos fingir que es martes, ¿no? Porque veníamos trabajando los días martes y reemplazamos por el día miércoles por esta semana. Vamos a ver qué hacemos las semanas siguientes. ¿Qué más? También quiero aprovechar para invitarlos a la feria que voy a estar participando en el Paseo de las Artes en San Isidro el sábado 12 a las 16 horas que van a venderse originales a valores accesibles. Así que todos invitados a asistir a la feria. Luego les voy a pasar la data con flyer y un poquito más formal. Bien. Ahí Valentina está haciendo un poquito más de impasto. Va a ir corrigiendo el dibujo. Valentina, no sé si me escuchas bien. Yo calculo que sí. Te escucho genial. Como si te tuviera en la habitación de al lado te escucho. Pero mejor porque sin eco. No lo podemos creer. Claudio, usted que está ahí expectante con el teclado cercano a usted. Cuénteme si escucha el eco hoy o no. O estamos mejor con el eco. ¿Qué tal? Creo que hoy no hay eco. Estoy casi convencida porque yo no lo escucho. Pero como estamos cerca pero en otras habitaciones a diferencia de otros encuentros que compartíamos el espacio físico. Y la siguiente pregunta para la pintora es si va estable. Bien. No hay eco. ¿Cierto ese no? Joaco. No hay eco, creo. Bien. Fenomenal. No puedo creer. Es el primer día sin eco. Espectacular. O sea, hoy tengo delay pero no hay eco. No se puede todo. No se puede todo. La tecnología siempre balancea las energías. Bien. Tengo una pregunta para la pintora que la va a escuchar en el futuro o en el presente si es que atraviesa las paredes mi sonido la velocidad del sonido. Fenomenal. Nada de eco me dicen. Tuve que mudarme de cuarto. Fenomenal. Fenomenal. Gracias. Gracias. Y perdón por los días de eco. Y de resonancia no magnética. Mejoró mucho. Qué espectáculo. Bueno, tardamos un poquito en darnos cuenta. No era tan accesible para nosotros la mudanza de cuarto, digamos. Quería saber si la pintora me escucha si va a incluir algún tipo de espacio que abra sea el objeto a la figura o no. ¿Qué piensas hacer con eso? Quiero también saber en qué estás pensando en este momento que es una buena cosa porque uno suele después no recordar y viene bien por ahí comentarlo ahora. Bien. Qué buena pregunta, señorita. Bien, lo que estamos haciendo ahora es... No, voy a contestar en orden. Primero, no sé si voy a trabajar el espacio. La verdad es que son las 9 y 50. Es muy temprano todavía para evaluarlo en mi cabeza. No sé si lo voy a trabajar pero estaría bueno que si lo voy a trabajar hacerlo lo más pronto posible, ¿no? Porque eso va a modificar toda la figura que ya tengo plantada. Así que debería decidirlo pronto. Díganme ustedes qué opinan, si les gustaría que lo haga, si no, eso también es interesante de ver. Y después, respecto a lo que estoy pensando, bueno, estoy pensando en un millón y cinco de cosas. Así que, no sé si puedo calificar mucho ahora qué es lo importante de lo que estoy pensando. Estoy pensando en cargar un poquito más la luz y en que no quiero definir tanto los detalles, aunque al ser tan pequeño el retrato y al ser la segunda jornada que yo pensé que solo le iba a dar una, voy a tener que modificar esa decisión y seguramente ir un poco más a los detalles. Estoy unificando un poco los colores y las pinceladas de la piel que hice el otro día. Desarmé un poco los ojos y achiqué la frente porque la había hecho muy grande en comparación a la frente de la modelo. Bien. Tengo un pedido especial, si es posible. Estoy considerando que la grabación va a quedar muy bien, pero ahora quienes estén en vivo palpitando, preguntando y estando ahí con nosotras, ¿será posible quizá en un corte de la modelo o en un minutito mover ligeramente, es muy ligero el pedido, hacia la derecha tu soporte, tu pintura, o el atril, el atril o el caballete del, el tripo, de quise decir, el tripo, de quise decir, aló, Silvia Baratti, ¿cómo está? No, hacia el otro lado, hacia el otro lado, así los comentarios no se posan demasiado sobre nuestra pintura, eso, fenómeno, fenómeno, un poquito menos, así tampoco nos perdemos de tu mano, un poquito menos, ay, no, un poco antes, perdón la insistencia, una pizca para la derecha, ay, ahí está, sí, sí, estamos, muchísimo mejor, porque ahí van a ver bien las pinceladas, veo tortas de comentarios largos, una consulta, porque los comentarios cortan la imagen del dibujo, ahí está, esa es justo donde estábamos hablando, la imagen no se puede invertir, Claudio, pero igualmente luego queda grabada para que la revisen y la rechequeen sin comentarios, si vemos que se traba la transmisión, igualmente podemos quitar los comentarios, que no hay ningún problema, ahí igual creo que se ve un poquito mejor, ustedes me dirán. Nos gustan los comentarios, nos gustan, lo hacen más dinámico y sabemos por dónde vamos también, lo más interesante es lo que tengan ustedes para consultar, preguntar, comentar, agregar, sumar, es muy, muy bienvenido, voy a hacer algunas sugerencias de observación, de por ejemplo, qué es lo importante a observar. Una de las cosas que considero que prestamos muy poca atención cuando ingresamos al mundo de la pintura es qué presión o qué sensibilidad tiene el pintor, ¿no? Por ejemplo, las preguntas que nos podemos hacer como observadores para disfrutar más y aprender más de lo que se observa, ¿no? ¿Qué lejanía tiene la pintora respecto a la flor del pincel? ¿Lo agarra más desde el mango? ¿Lo agarra más sujeto a la virola? ¿Qué tipo de presión o qué tipo de angulación tiene el pincel? ¿No? ¿Qué cercanía tiene la mano hacia el soporte? ¿Usa el dedo como tiento? ¿Usa un stick? ¿Usa un tiento para dibujar o para pintar? ¿Qué lejanía podemos percibir en pantalla respecto a la modelo? Los comentarios, obviamente, del pensamiento van a ayudar un montón, pero sobre todo en el aspecto visual de la observación de las Valentinas manos, las manos de Valentina, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Qué está observando? ¿Qué tempo tiene la pincelada? ¿En qué momento le hace presión? ¿Cuál es la melodía de esa pincelada? Porque va a ayudar mucho a comprender qué es lo que está pensando esa pintora a la hora de observar y de cotejar las modificaciones del modelo. Algo que también quiero agregar es que es muy común que en un segundo round uno se pierda absolutamente lo que tiene que hacer y que cueste mucho tiempo incorporarse a la pintura, ¿no? Por eso es importante el oficio. Ahí radica el oficio. No siempre uno va a tener ganas de dibujar, de pintar, muchas veces sí, unas tantísimas sí, o dibujar o pintar algo específico como una comisión, un encargo, o continuar una pintura cuando quizá uno tiene deseo de hacer otra cosa. Yo creo que ayuda muchísimo el oficio ahí a poder tener una estrategia para poder continuar esa pintura o ese labor o ese menester, poder observarlo un tiempo para que ese tiempo preliminar de observación empiece a despertar ese fuego interno de continuidad de ese trabajo. Aló a todos, veo que van ingresando a sala, muy bienvenidos a todos, una maravilla que estén con nosotros, con nosotras, tres acá, que somos tres también, y les comentaba esta operación de observación y de ingreso a la pintura que requiere un tiempo de preparación interna, ¿no? Quiero decir, uno muchas veces tiene que sentarse a dibujar para que aparezca el dibujo, sentarse a pintar para que aparezca la pintura. Y van a haber pinturas que cuestan más ingresar y pinturas que cuestan menos ingresar, pero siempre va a aparecer, se va a abrir esa ventana de pintura de viaje en ese túnel infinito que es la pintura siempre y cuando uno esté predispuesto mental y espiritualmente, físicamente y técnicamente, que es una de las primeras esferas, para poder justamente adentrarse en ese universo. Digo esto porque está este comentario que todos tenemos muy común en nuestra pintura o en nuestro pintar que es en la segunda jornada o en el segundo día de pintura de la misma pintura nos cuesta ingresar a la pintura, ¿no? Y es, aló, Erika, ¿cómo estás? Este romper el hielo es muy importante para poder continuar esa pintura. Mi recomendación es observarla para justamente ingresar en ese tiempo natural que es mucho más lento que el que solemos tener en otras actividades para bajar un poquito la ansiedad en lo posible e ingresar paulatinamente en los tiempos naturales que tiene esa pintura. Va a pasar que el ojo se empieza a despertar y empieza a descubrir cositas de cotejación o de comparación. Podemos hablar también de esta esfera para mí que es principal del ABC del dibujante, ¿no? Que veníamos charlando las direcciones, las ortogonales, el patrón, el punto central, la comparación de la rítmica, el recorrido, la lectura, los pesos, ¿no? Un montón de aspectos que son unos cuantos pero que se aprenden muy ágilmente si uno practica de manera asidua y habitual y con frecuencia regular. Y luego el aspecto más poético, más preciso de la narrativa y ese ingresar a la narrativa que tiene la pintura. Pero ahí también radica la organización, ¿no? El observar para poder entrar en la pintura va a ir despertándose y luego para mí en un tercer punto o en un tercer estadío de observación y de pensamiento viene este lugar de volver autónoma a la pintura y ver qué necesita en sí misma per se en sí para ver qué uno va a efectuar. Por ejemplo, ¿hay alguna mancha que esté en disonancia con la unidad o que esté rompiendo la estructura o la organica y la unidad? ¿Hay algún elemento que esté demasiado compacto y no se integre? ¿Hay algún tipo de temperatura que esté compitiendo y ganándole el trono a la figura si es que es la que se merece el trono de la sesión o de la jornada o de la comparación? Estos son factores o momentos de observación que uno debería tener como pintor para que cada uno ocupe el lugar justo en el momento justo, ¿no? Muchas veces pasa que quizá cuando uno inicia la pintura está ocupado en la poética y quizá no es el momento para ocuparse de la poética más es un momento de la técnica y la corrección, la estructuración, la solidez y el encaje, ¿no? ¿Dónde va a ir? ¿Se está apoyando esa figura? ¿Está bien ubicada en el espacio? ¿Me gusta el aire que tiene alrededor? ¿Funciona? Ese famoso funciona, no funciona, que no se organiza la lectura y que hace que uno pueda ser dominó, un buen dominó, que vaya multiplicándose de manera sólida, es muy importante y es fundamental, ¿no? Luego, en un segundo aspecto, esa poética, quiero que, ¿qué es lo que está diciendo? Se acaba de caer todo, se acaba de caer todo, no sé si lo observaron por acá, bien, se cayó todo y apareció una guitarra, no viene mal, que teníamos que tocarla en breve, está abandonada. Decíamos entonces, la poética, ¿cómo es la narrativa de esa imagen? Hay un texto que pueden buscar que se llama Save the Cat, que van a encontrarlo rápidamente o algún PDF o pueden conseguir el libro, que justamente lo utilizaron un montón de cineastas para organizar la narrativa, la estructura narrativa de muchas películas muy conocidas y cómo hay momentos particulares para desarrollar esa narrativa más dinámica y hasta la figura del héroe que puede aparecer en la pintura también, cómo la podemos transpolar esa idea narrativa y contemplar la pintura como una unidad no solo en el aspecto técnico que veníamos hablando del encaje, la ubicación o el emplazamiento, sino también en cuanto a qué pasa con ese espacio y cómo dialoga con esa figura en términos de dibujo, en términos de valor y en términos de color, que es algo bastante importante. Esto que decía Valentina lo recalco, lo hemos charlado también, pero para quienes no hayan escuchado, es muy fundamental, es muy medular no dejar, si es que se lo va a pintar obviamente, no dejar el espacio entre comillas el fondo para último momento, porque va a cambiar estructuralmente la temperatura y una buena estrategia si esto ha pasado lamentablemente es por ejemplo pensar, la figura está muy cálida, ¿qué operación puedo hacer para apaciguar esa temperatura, para aplacarla, para saturarla más, para que visualmente ese contraste de polos de temperatura empiece a funcionar mejor y empiece a hacer lucir esa temperatura que quizá veo apagada, por ejemplo, ¿no? Viene bien pensar qué configuración espacial voy a hacer para balancear las temperaturas y cómo va a relacionarse con esa figura que estoy pintando. Veo que Valentina va moviendo continuamente la órbita, la veo muy pequeña y con comentarios, pero veo que está moviendo la órbita ocular, nótese que uno de los elementos más importantes del dibujo es tener una noción del adentro, dibujar un poco de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro y cómo se replica, se replica hacia el afuera, se multiplica el pensamiento el pensamiento del adentro en la estructuración del afuera, ¿no? Y esa simplificación también debería estar en esa última esfera porque uno podría pensar que cuando vamos finalizando una pintura es bien importante volver a las primeras preguntas madres, ¿no? Sigue funcionando, inclusive les aconsejo fervorosamente con muchísimo ahínco que es girar las dos, girar, bueno en este caso la modelo no podemos pero si fuese una fotografía de referencia, girar la fotografía y girar la modelo, el modelo y la pintura o si no, girar solamente la pintura si trabajamos del natural como el obvio como es este caso, para ver qué leyes orbitan en sí misma, ¿no? Esto que les decía de si hay algo en disonancia, si hay algo que tiene mucha carga o un polo de temperatura demasiado estrepitoso, ¿no? Por ejemplo, si quiero que sea más cálida la figura podría enfriar el fondo en correlación para empezar a utilizar la teoría del color a nuestro favor que en la práctica va a depender de los pigmentos también va a funcionar muy bien. Los voy saludando a todos, pueden hacer preguntas, yo hablo y hablo y hablo pero no sé qué tal se recibe y se recepciona, ustedes me van a decir cómo venimos, les agradecemos nuevamente por estar del otro lado, a usted que está viendo por allí y al que lo esté viendo en el futuro grabado o en su presente grabado también en esta maravilla del Instagram Live, les contamos para quienes van ingresando a esta sala que se vuelve continua de ingreso y egreso que es, estamos pintando del natural, es un segundo round para ver cómo continuaríamos la pintura que es una pequeña gran pregunta que solemos recibir como pintoras, ¿no? Está pintando Valentina Gaeliar con quien trabajamos en el taller online y presencial, les contamos a todos que estamos abordando a través del Zoom comparaciones bastante filosas con el Photoshop, aló, ¿cómo están? Todos bienvenidos a sumarse, no hay muchísimos cupos disponibles pero quien se quiera sumar puede hacerlo y también les contamos que comenzamos con las clases del taller presencial en Buenos Aires, en Vicente López en la Fundación FERS y en Núñez también, en Guaira City podemos decir y que este sábado vamos a estar dibujando del natural botánica y dibujo de retrato, así que todos invitados también a sumarse y aprovecho también para recordarles que el sábado 19 de las 19 horas de diciembre vamos a estar transmitiendo por YouTube exponiendo los trabajos, los dibujos y las pinturazas de los expositores y participantes del taller online y presencial de dibujo y pintura que damos con la pintora a cargo también. La última invitación que quiero hacerles es el, tengo mi guichonazo acá, mi papel guichonazo que no me entiendo en la letra, obviamente, que es el 12 de diciembre a las 16 horas vamos a estar trabajando pintando en vivo y vendiendo originales en la Feria de San Isidro del Paseo de las Artes. Aprovecho para agradecer a Alejandra Graiep también a comentarles varios sponsors a nuestro encuentro del taller el 19 de las 19 horas que va a ser por Zoom y luego por YouTube así que todos invitados a la transmisión en vivo de YouTube. Estación Artística, una librería con la que trabajamos mucho, Pictograma, una imprenta con la que imprimimos todas las carpetas de referencias y los libros del taller y la librería Marín también se ha sumado a nuestro apoyo del taller así que aprovechamos para agradecerles a todos ellos por estar ahí acompañándonos. Bien, bienvenidos a todos si quieren hacer preguntas estamos aquí escuchando y leyendo escuchando por la voz que se repite y se repliega en las cabezas. a todos trato de saludarlos y observar más o menos quienes están del otro lado muchos los conozco otros estamos contando un poco las órbitas de observación cómo es importante independizar el modelo tratar de organizar la iluminación para comprenderla mejor tratar de replicar o reproducir la luz que usamos en la primera sesión para no confundirnos o inclusive mejorarla adaptarla ver qué cosas funcionaron empezar a ver ese semblante diría Harold Speed del modelo qué semblante tiene cuál es el espíritu de ese modelo puedo agregar qué hace que reconozca ese cráneo que es circunstancialmente de Gaby en esta encarnación nos vendría bien para comprender cómo es el alto ancho proporcional específico de ese modelo qué tamaño tienen sus órbitas cómo se repliegan en la afuera cómo se faceta también la morfología de su cráneo cuál es la morfología o cómo se reproducen las sombras en su frontal podemos también comprender en su giro tratar de observar la modelo girándola moviéndola moviéndonos nosotros como aparato ocular sobre ella orbitando sobre la modelo para ver cómo funciona porque esto que vemos desde un solo lado es producto de todos sus ángulos es muy importante también justamente justamente empezar a combinar esa observación que dije combinar porque leí combinación hermosa combinación ver a Valen pintar y escuchar tu sabiduría hermosa frase muchas gracias un placerazo estar aquí Romy gracias muchas gracias un placer hermoso decíamos entonces me mareo la importancia también de establecer un vínculo con la modelo de que se sienta cómoda la modelo de establecer cronómetros tiempos de temporizador tiempos de pose de elongación yo justamente escuchaba justamente ayer un Instagram live de dos modelos que hablaban y comentaban de cómo ha sufrido su cuerpo producto de quizá la poca experiencia que tenemos los docentes a la hora de contratar una modelo ¿no? es importante saber qué pose qué pose se puede sostener en el tiempo y cuál no se va a poder sostener para no herir el cuerpo Valentina sí bueno acabo de terminar el primer tiempo de pose y respondo a la pregunta de Alejandro Painter ¿estás utilizando la paleta de peles? sí estoy utilizando la paleta de peles me gustaría mostrarles no sé cómo pero bueno acá está blanco titanio o morillo ocre rojo vermellón y negro de humo fenomenal bienvenido Alejandro de Estados Unidos hermoso que estés por allí bienvenida el modelo que está aquí y allá Sociac Artists ah y saben que no sé cómo fijar pero hoy podría aprender a fijar a ver si puedo aprender a fijar hoy alguien me enseñó a fijar un texto vamos a poner pintando solamente porque esto se traba todo ah no me salió un emoticón yo quería pintando del natural va linda esa pintura dicen bien otros consejos pueden ser estaba por un camino que me interesaba pero me he perdido así que si quiere si quiere alguien recordarme puede hacerlo porque puedo rumbiar mejor para no repetir para quienes estuvieron escuchando que se entendía la forma o sea que lo que vemos de la modelo lo constituye todo un volumen particular de la modelo creo que estabas hablando un poco de eso y hermosa forma de decirlo sí esta idea de que el cráneo es lo que hace que la reconozcamos y muchas veces nótese cómo hacemos la distancia por ejemplo de narina o aletas de nariz a coronilla demasiado corto no contemplamos todo el occipital la masa occipital la enormidad que tiene que es como la mitad si uno lo ve de perfil la mitad de la longitud del ancho estas son aló veo que están comentando por ahí son ideas que nos sirven un montón para trabajar y que eso que vemos desde un solo ángulo de manera planimétrica tiene una cómo decirlo tiene una profundidad y una hondura tridimensional que tenemos que poder estar habilitados técnicamente digamos con la práctica obviamente con la práctica obviamente tenemos que estar habilitados para poder realizarlo trato de no pisarme con Valentina para que no se escuche ahí un murmullazo perdón estaba justo hablando con Gaby no ningún perdón natural está bueno ver eso en esta ventana que abrimos para observar cómo trabajan esta mirilla que usamos bien va a incorporar el espacio fenomenal bienvenidos a todos los que se fueron sumando peligroso hacerlo en este momento pero peligroso pero nos vamos a arriesgar nos vamos a arriesgar les contamos ah estaba hablando de la modelo del cuidado de la modelo y una cosa que quiero también agregar no solo es cuidar la modelo y pensar en qué poses se pueden sostener y preguntarle al modelo si lo puede sostener igualmente tratar de tener buenos hábitos y buenas costumbres de hacer poses no mayores a 25 35 minutos dependiendo de la experiencia de la modelo y la complejidad de la pose para no dañar el cuerpo ni del modelo ni del pintor que es muy habitual y muy usual y también es muy usual lamentablemente no cuidarlo y justamente les contaba que había visto un vivo que compartí en las historias que se los recomiendo fervorosamente donde dos modelos charlan sobre esto de esta situación lamentable de que muchas veces no estamos preparados para guiar a un modelo en una clase y la importancia de cuidar el cuerpo de ambos pero sobre todo de la modelo que está siendo expuesta tratando de mantener esa pose durante un largo plazo sin circulación de sangre por ejemplo con muy poca con lo cual viene bien poder cuidar estos tiempos de pose y cronometrar o usar el temporizador para establecer cortes de 5 minutos y a medida que las poses vayan creyendo también incrementar el tiempo de pausa para poder restaurarse físicamente por un lado para ambas para el cuerpo porque queremos este hogar que habitamos no dure lo máximo posible parece ser que uno nunca quiere o desea morirse queremos habitar este cuerpo mucho tiempo por lo tanto el cuidado del cuerpo es fundamental tanto el modelo y las pausas van a hacer que uno pueda acotejar y observar que es lo que no está funcionando y que podría funcionar muchísimo mejor ahí radica la importancia y lo medular en hacer estos cortes estas interrupciones para poder manipular y administrar mejor los tiempos ¿no? y también que empiecen a aparecer esos eurecas sí diga puede ser que se esté cortando un poco creo que se está cortando un poco no veo comentarios nos pueden decir si se cortan creería que no así que cualquier cosa que nos chusmeen por ahí quienes están presentes en esta sala si se va cortando o si estamos bien creo que no a mí no me aparece ningún corte ¿a vos qué te apareció? ¿a mí? no siento siento cortada siento cortado lo que escucho o sea te siento que a veces se te corta a vos no es que a mí no me puedo escuchar yo pero ¿ustedes qué tal? ¿la escuchan cortada? ¿nos pueden decir si la escuchan cortada? por algunos segundos se corta el audio esto debe ser porque estamos compartiendo wifi es muy posible que sea por eso es muy muy posible no encontraría no se corta dice Alejandro Painter bueno si no Alejandro nos puede completar la idea que nos conoce un montón ¿qué te parece Alejandro? por algunos segundos se corta el audio dice Iván por ahí Alejandro nos dice que no algunos segundos a vos a vos bien mejor que se corte porque no paro mejor que se me corte la voz le agradezco al Instagram entonces bien contame Valentina en qué andaba con la idea porque ya me fui completamente a veces pasa pero nada grave gracias por la buena onda fenomenal respetar respetar mucho al modelo ¿no? su comodidad y también como saber manejarse con un modelo ¿no? Valentina quiero decir algo que es muy importante para que no se les tape toda la pintura por favor desplaza la pintura unos centímetros hacia tu derecha bien hablamos de la modelo eso a ver ya te indico ahí va mejor fenomenal perfecto ahí va muchísimo mejor decíamos entonces del cuidado del cuerpo del modelo el cuidado del cuerpo del dibujante como dos hogares que queremos que nos duren muchísimo tiempo y una cosa que les quería agregar es también la importancia del cuidado de los tiempos y la distancia física en esas pausas en esos descansos para alejarse y ver uno requiere determinada distancia de lo que está pintando e inclusive de la observación del modelo natural para poder ver si esa unidad sigue porque esta primer pregunta que nos hacíamos en un comienzo de cuál es la unidad del trabajo cómo es la simplificación cómo vienen las masas tanto de luz de sombra los medios tonos las luces rebotadas las oclusiones el terminador etcétera 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 y es independiente de la técnica deberíamos contemplarlo tanto en acuarela tinta china carbonilla gouache cualquier técnica requiere esta observación simplificada y volver a esa madre simplificación de madre que tiene la primer mancha ¿no? digo esto también un pequeño gran tip que ayuda mucho es que las pupilas se dilatan ustedes recuerdan cuando quizás se apagan las luces de un cuarto y uno no ve nada y a los segundos se empieza a ver esa acción hace también el ojo del aparato ocular cuando se estaciona demasiado tiempo en un lugar de sombra empieza a dilatarse y a ver más a balancear más los altos a exagerar más los altos ya dejamos justamente le pedimos luz y el ojo te devuelve luz con lo cual hay que tratar te pisé ¿me querés decir algo? no, yo te pisé a vos perdón no, que tiene un diafragma del ojo ¿no? porque se abre y se cierra sí, en realidad el diafragma fotográfico imita el aparato ocular y esto lo que hace es absorber más luz que es lo que estamos pidiendo y perder los balances en la información global ¿no? es muy importante justamente recuperar esa información tratar de no mirar demasiado en las sombras no dilatar demasiado las pupilas en la sombra porque uno va a perder relación de polos nunca perder la simplificación y la reducción de las masas de luces y las masas de sombra ¿no? y mantenerlas a lo largo de la pintura porque si hay algo bien difícil es que en la segunda tercera cuarta sesión con modelo vivo o en la pintura estamos trabajando con referencia de fotografía empezamos a perder continuamente y gradualmente y terriblemente esa simplificación que en definitiva es lo que hace que uno pueda interpretar y reconocer ese semblante que hablamos de Harald Speed de la modelo en particular y una cosa que quiero agregar aquí para no olvidarme en nuestra jornada del día de hoy son los acentos las frutillas de postre me gusta llamarle que tienen que ver con la identificación ¿no? el poder identificar dónde están en esa en esa modelo en esa y no en cualquier modelo esas zonas que podrían ser más compactas o ligeramente más compactas en términos matéricos de dónde se ubica esa mancha en la localización de la modelo en esta modelo en particular bajo esta luz determinada con esta temperatura y otro montón de cosas que no vamos a hablar el día de hoy ¿no? ¿cuáles son esos acentos que aparecen cuando uno entorna los ojos? ¿y dónde están localizados? ¿dónde están localizados? ¿qué tamaño tiene ese acento? ¿cómo se pierde gradualmente? ¿se degrada la sombra? ¿se degrada la luz? ¿qué morfología de isla tiene? ¿no? Hay que estar mucho tiempo construyendo esa escultura de la pintura para que no se desarme esta idea principal de trabajo que solemos perder ¿aló? ¿cómo están? hola gracias por los halagos esta es la luz que me quema no soy para nada hermosa pero te agradezco el halagazo mejor con la que es hermosa acá es Valentina que no solo pinta de maravilla sino que es una preciosísima persona trabajar siempre con modelo vivo dice Pablo ¿cómo será la pregunta? ¿trabajar siempre con modelo vivo? ¿preguntás Pablo? mejor con fotografía ah, entendí tenía que leer la segunda parte bien, es una excelente pregunta la voy a armar en mi cabeza para contestarla lo más dignamente posible trabajar con modelo vivo es algo fundamental porque va a dotar de una observación más aguda muy importante quiero editar la palabra fundamental que la he dicho varias veces el día de hoy lo que va a hacer lo que va a operar en nosotros la modificación que va a hacer el trabajar de modelo vivo es que uno pueda observar los degradados las graduaciones de valor los rebotes de las luces la aparición de colores de rebote de temperaturas de rebote ¿no? la sutileza del giro y la carnalidad y la visceralidad que tiene un objeto vivo el circular de la sangre que tiene el objeto que respira delante nuestro se fatiga delante nuestro tiene pensamientos ¿no? la orquesta de pensamientos ¿qué está pensando ese modelo? nos puede ayudar también a capturar ese tipo de semblante que tiene el retrato en particular ¿no? yo soy una fanática de, somos aquí con Valentina unas fanáticas del retrato y contemplamos esta idea que nos transmitía Odd Nedrum este pintor noruego al que realmente le rendimos muchísimo tributo y le agradecemos tantísimo poder tener contacto con él y haber aprendido con él y todo lo que nos falta aprender del gran Odd Nedrum él decía esta frase que a mí me ha conmovió mucho que si uno puede hacer un buen retrato podrás hacer lo que quieras ¿no? hay algo de eso de la contemplación del retrato como un universo infinito lleno de información para capturar y que uno debería ir detrás de ese parecido siempre en pos de la narrativa también podríamos armar este famoso Frankenstein mezclando situaciones físicas o elementos de diferentes modelos no los quiero aburrir porque este día ya la he nombrado y trato de incorporar ideas nuevas en los vivos y otras ideas ir incorporando nuevas también respecto a la pregunta para cerrar la pregunta que nos hace Pablo si no me equivoco desde México gracias por estar allí del otro lado el trabajo del natural modelo vivo objeto inerte lo que importa es que esté ahí frente nuestro va a hacer que uno pueda ver más es mucho más difícil la reducción es mucho más difícil la simplificación tenemos que tener más armas tenemos que imaginar este vidrio este plano pictórico plano visual de observación tenemos que poder estirar y trabajar el brazo para hacer medidas tenemos que poder simplificar tenemos que en un modo vivo mantener la calma para tampoco transmitir al modelo esa energía inestable y que el modelo también se sienta fatigado o nervioso o estresado o sea es muy importante la energía que uno transmite al modelo en lo posible tratar de mantener la calma porque uno va a sentir que el tiempo corre que el dibujo o la pintura no avanza hay algo en el estar dentro de ese tiempo estar muy presente para disfrutarlo más allá de que te pueda ocasionar un cierto estrés y una cierta energía del trabajar con modelo vivo trabajar con modelo para ver más en la fotografía esa sería la respuesta personalmente considero que la fotografía es una herramienta y un recurso súper válido y que viene muy bien para entender cómo se simplifica el mundo y qué valores pueden simplificarse y para auxiliarnos a la hora de observar del natural pero el natural es la gran maestra de toda cosa Valentina ¿quiere decirnos algo? bien ahora estoy pintando el fondo ahí vieron hice una especie de bris medio verdoso más que nada también porque quiero que resalten en el rojo del retrato de Gaby ustedes me pueden decir cómo lo ven cómo ves el retrato vos Augusto yo lo veo con comentarios un poco y me encantaría verlo de cerca cuando hagamos la siguiente pausa tráemelo para mi pantalla así lo puedo ver porque estoy encableada tengo cables también acá por la luz porque estamos en otro cuarto ¡ah! qué lindo eso qué lindo de nada Pablo cualquier pregunta aquí estamos siempre y cuando sea útil yo aconsejo trabajar mucho el natural y la fotografía también utilizarla como una herramienta y un arma muy poderosa pero no acostumbrarse únicamente a la fotografía porque además la fotografía también tiene distorsión de lente no es como observamos nosotros tenemos un aparato cóncavo y la fotografía es unifocal y es plana la forma de observar de la fotografía que la damos como verdadera no es como el ojo humano ve con lo cual la presencia de esa pintura no va a ser símil observación del natural si me explico contame Pablo si se entiende Valentina perdón que te corte no no eso estaba hablando un poco del fondo ella tiene atrás una pared blanca aunque nada en el mundo natural es blanco pero sí es pintura blanca digamos artificial en la pared así que hice una especie de gris medio verdoso justamente para que se sientan más los rojizos e hice la sombra del lado izquierdo que se ve la hice un poquito más clara porque pensé que tal vez una buena idea era que podía recortarse un poco más la figura para que podían observar más la figura y que el fondo quedara un poquito más atrás en realidad es bastante más oscura esa sombra y más fría eso fenómeno estás trabajando las temperaturas no te sé que uno cuando vuelve a establecer el segundo round la segunda sentada de trabajo la vez pasada hicimos dos te tiran corazones le aviso muy merecidos esos corazones muy merecidos está regulando las temperaturas hay una idea que venimos charlando que es muy estandarizada en el mundo de la pintura clásica que es que la frente tiene cierta predominancia de ócres y de familia amarillos la nariz la oreja las mejillas familia de rojos y la familia del mentón familia de neutros o también metas y azules ¿no? esto puede ayudar a organizar y sobre todo estos estandarizados o estas fórmulas que me gustan sirven para organizarse y ver ese modelo hacerse preguntas duales ¿no? quiero decir por ejemplo yo me miro a mí que tengo como un modelo enfrente como un objeto externo que puedo manosear y toquetear y ver cómo funciona en términos de temperatura bajo esta luz ¿no? que me aplana bastante pero podría pensar que hacia acá predominan algunos verdes por ejemplo y acá también predominan unos verdes podría establecer estos verdes por ahí son ligeramente más azules puedo empezar a pensar de a dos los colores me va a ayudar muchísimo no que sé que sin rubor de por medio artificial tengo las tengo las mejillas o los pómulos ligeramente más rosados o más rosáceos algo de lo que charlábamos cómo esta franja tiende a ser más rojiza también los labios que circula más sangre tiende a ser más rojiza las orejas también tienden a ser más rojizas y esto nos ayuda a organizar la lectura y también podemos ver los socres en mi frente ¿no? ¿esto quiere decir que es ocre de pomo? absolutamente no absolutamente no de las premezclas que armemos vamos a ir neutralizando también apoyándonos un poquito en teoría del color que nos funciona tantísimo tantísimo cuando estamos pintando ¡qué montas con los corazones! pero gracias por esos corazones me encanta tener una bolsa enorme para guardármelos cuando esté de bajo ánimo me van a venir finales bien acá Juan Pablo ¿cómo está Juan Pablo? a ver si entendí el comentario Juan Pablo puede corregirme de la energía que se transmite el modelo bueno hermoso hermoso gracias por los corazones una maravilla esos corazones en la energía que se transmite ¿no? que esto pasa continuamente hablabas también de la docencia completamente completamente la calma es fundamental aunque cueste mucho hay que trabajarla el modelo va a percibir todo y va a hacer rebote en el modelo también y el modelo lo queremos tranquilo también queremos que la esté pasando lo mejor posible no es fácil ya lo hemos charlado pero no es fácil estar con el rumiar del pensamiento estar en la quietud esta apología de la quietud que estamos haciendo el día de hoy ya es bastante difícil posar esto obviamente que es un oficio hay que estar muy atentos también hay muchos consejos que podemos charlar pero a veces puede bajar la presión el modelo es bueno también tener técnicas para restaurarlo físicamente estar muy atento como está hacer estos cortes y yo les hablaba también del aspecto del pintor porque podríamos hablar del modelo podríamos hablar del pintor también de cómo es necesaria esa lejanía para observar por eso también esta situación de empatía que veníamos charlando con la pintura de que no sea demasiado grande para poder establecer correcciones análisis y comparaciones bien agudas porque uno suele suele este soler es polémico quizá no es tan cierto pero podemos trabajar muchas veces cuando uno ingresa al mundo de la pintura demasiado exorbitantemente grande y eso hace que uno requiere una relación de distancia casi de un mural que uno no pueda establecer situaciones eficientes justamente de ajuste o de análisis o de pincelada y a veces es sobre todo hacia lo último de la pintura generar el impasto ajustar el dibujo ajustar las masas y las grandes formas como el perfilado de ese reconocimiento de la modelo revisar distancias de ojos por ejemplo chequear con ortogonales o sea verticales y horizontales dónde están ubicados los elementos en esta modelo pero siempre respecto al cráneo nunca comparándolo con un elemento pequeño puedo comparar por ejemplo las aletas de la nariz comparado con la longitud o el ancho de mi cráneo en qué momento aparecen las aletas o en qué momento una vertical aparece en mis labios en qué momento interrumpen y luego trabajar sobre la asimetría cuáles son los aspectos de la asimetría para poder ubicar y poder ajustar ese modelo según lo que estamos observando bien acá nos preguntan Pablo González cómo estás nuevamente qué agradable leer las preguntas qué tamaño es el ideal para un retrato bueno estamos hablando de diferentes situaciones para no confundirlos tampoco considero que cada uno tiene un tamaño predilecto y que se siente cómodo y eficiente inclusive en un tamaño específico y que hay personas que tienen cierta tendencia al muralismo en el dibujo y están cómodos pero sí ahí recomiendo esa distancia prudencial para poder agrupar otro consejo respecto a este universo visual puede ser que uno se aleje y trate de generar por perspectiva e ilusión óptica de distancia en la misma escala visual quiero decir poder alejarse con el modelo en manos hasta que te quede la misma escala que lo que estás viendo en la misma línea observacional para poder comparar y hacer ajustes de tamaño si es que trabajas con tamaños demasiado grandes yo diría que no sea demasiado más grande el tamaño de tu propio retrato para que puedas trabajar una distancia relativamente prudencial y que no tengas que tampoco estirar demasiado el brazo a la hora de estar pintando y establecer distancias demasiado enormes va a depender también de la preelección de los pinceles pero sobre todo creo que hay que orbitar primeramente en la esfera de la distancia y la empatía tiene que ver con que el tamaño no sea demasiado más grande que el propio digamos ¿no? eso puede ayudar ¿Puede decir algo del tamaño? Claro la escuchamos Además de eso que decía que cada uno tiene su predilección por ejemplo a mí me gusta más me siento muchísimo más cómoda en trabajar en formatos pequeños porque tengo el control absoluto ¿no? si pensamos miren o sea mi mano es más grande que el retrato es decir y además uno va menos al detalle también ¿no? cuando algo es muy grande uno tiene que ir más a los detalles porque al observarlo de lejos al mismo tiempo te sentís cerca cuando algo está en un en un formato más pequeño al observarlo de lejos o no ves nada y si te acercás un poquito ahí se va formando un poco más la la composición pero sí creo que no importa la preferencia que tengamos o la comodidad que tengamos está bueno trabajar los opuestos ¿no? para sentirse cómoda quiero decir si a mí me gusta trabajar en formatos pequeños y me siento más cómoda creo que está bueno igual en algún momento de mi vida hacer formatos grandes ¿no? probar probar todo porque también uno aprende y saber moverse en todas las áreas en ese sentido ¿no? pero eso no cambia que yo me siento más cómoda con formatos pequeños no sé si se entendió lo que dije sí se entendió perfectamente coincido habría que regular como información si con formatos grandes nos referimos a trabajar escenográficamente con muchos elementos y que quizá el tamaño del retrato sea exactamente igual solo que hay 10 retratos ahí no estarías trabajando el contrapunto de la predilección ¿no? o si te referís a trabajar de manera moralística con una proporción más agigantada de ese retrato ¿se entiende esto? sí me refiero a más gigantografía en ese sentido a que el formato sea más grande por lo tanto los personajes si es que tenemos personajes o un paisaje también sea más grande o de tamaño por ejemplo Odo trabaja más el tamaño natural del ser humano ¿no? quiero decir que en sus composiciones suelen casi ser del mismo tamaño que un ser humano real creo que a eso me refiero claro pero son escenográficas ¿no? quiero decir los retratos no son más grandes que lo que uno percibe de sí mismo sino que son muchos retratos y muchas figuras y uno cuando está frente a un cuadro en vivo digamos de un odnedrum puede naturalmente sentirse dentro de ese espacio y tiene que ver con la empatía de esas figuras nosotras solemos aconsejar trabajar los contrapuntos para manejar inclusive sos fanático del retrato trabaja también en paisaje porque vas a aprender un montón de elementos que algunos van a compartir y ser universales para cualquier motivo y otros van a ser específicos del retrato ¿no? o sea ponete en aprietos para aprender muchísimo más creo que a eso se refiere Valentina y luego va a estar esto de la predilección cuidar la predilección y en qué tamaño uno se siente cómodo pero en general muy en general va a pasar esto que dice Valentina de que si es demasiado grande el retrato te perdés en los detalles porque la distancia hace que uno no arme la unidad con lo cual estás viendo como a pixel como que uno haga un super zoom un super macro en una imagen de pixel ¿no? vamos a perder la famosa familiaridad de la unidad y esa orquesta grupal y esa organización que tiene justamente dominantes y subordinados que van a necesitar en particular uno se va a perder en la mancha y va a dejar de armar y cuando uno se aleja y se para y dice ¡ay! es esto lo que no funciona claro porque no lo estábamos viendo estábamos demasiado cerca para el tamaño que tenía de la pincelada por eso voy de nuevo a la importancia del descanso en el pintor también porque muchas veces uno se obstina se obsesiona con algo y realmente es simplemente la pausa mental la distancia física para decir ¡ah! es esta pincelada en este lugar la que le está faltando muchas veces manoseamos por demás las pinturas que no está mal si uno desea hacer eso pero perdemos esta agrupación y esta sensación esta presencia porque en definitiva lo que queremos lograr es que ese modelo esté presente ¿sí? ese bebé que escuchan no es un bebé sino que es la gata que está maullando sin parar vamos a ver si su marido viene a buscarla y ahí estamos Valentina está descargando no te sé bien 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 no te sé que uno viene va levantando los colores exactamente están neutralizados están neutralizados o sea los percimos sucios que es como recibimos la lectura de la naturaleza no están saturados no están de pomos están neutralizados o aplacados o desaturados y ahí lo que está haciendo es descargar ¿sí? descargar materia para generar esa transparencia no te sé que cuando uno observa la naturaleza y compara por ejemplo el momento de mayor luz y el momento de menor luz vamos a notar que observamos más situaciones de diferencias cromáticas de temperatura de saturación en la luz que es donde observa más el ojo y recibe más información que en las situaciones de sombra por lo tanto naturalmente en relación tratamos de que las sombras sean relativamente más transparentes creo que respondí las preguntas si hay alguna pregunta u otro comentario que pueden hacérnoslo llegar así vamos chusmeando bienvenidos a los que fue por allí gracias por esos corazones esas caras con corazones que tiran por allí y vamos viendo que está trabajando a pincel de impasto no está trabajando por veladura respecto a los comentarios que están que están haciendo está la pintura fresca para hacer veladuras no es momento para hacerlo podría trabajar un poco pincel seco y quizás con lija donde quiera quitar materia o sacar un poco de materia completamente igual le vendría bien luego si uno quiere cambiar la temperatura o hacer alguna operación alguna veladura en alguna en algún área valen si querés puedes acercar algún área en particular para ver qué tal no sé qué te parece eso está buenísimo fenomenal fenomenal bueno ahí se ve es la segunda es la segunda mancha podríamos decir o el segundo estadio trabajando del natural la modelo está enfrente de ella y está empezando a cargar a cargar materia no te sé como los ojos también tienen más transparencia en las sombras hay más transparencias empezó a agregar más situaciones cromáticas cerca de la iluminación y cerca de estas zonas que habíamos armado en franjas de circulación de sangre como en las zonas de oclusión de apoyatura de elementos donde no se recibe luz directa empieza a establecer ciertos ajustes de acentos y luego va a revisar el semblante de la modelo para ver qué acentos particulares tiene y en qué lugar están localizados también también hay que pensar en la luz que recibe porque en definitiva lo que estamos observando en esta pintura tiene que ver con la luz que está iluminando la pintura que no es algo menor y va a cambiar también las relaciones que observamos por pantalla bien no sé si quieren preguntar algo los que están allí del otro lado Valentina decinos cuánto tiempo nos queda de trabajo de segunda sesión bien la verdad no tengo la menor idea de cuánto tiempo vamos ahí me pasé con el blanco voy a desarmar eso que dice ahí no sé cuánto vamos de pose tampoco ahora la modelo me va a decir queda un minuto de pose así que yo creo que podríamos ver un poquito más la pintura y ya ir cerrándolo perfecto 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 me parece bien si querés mientras así no me olvido de comentarles que tengo por aquí para mostrarles este a ver si digo bien el sábado 12 voy a estar en una feria en paseo de las artes están preparados para la feria algunos los estuve compartiendo y subiendo creo que ya los han visto pero quería mostrárselos es un videito que está gratuito para verlo en mi canal de youtube que es como encamizar los dibujos como prepararlos si uno usa un papel que no tiene demasiado gramaje o queremos participar en una feria y los van a manosear o franeliar o toquetear y no queremos que se arruinen como fijarlos también para mantenerlos mejor luego vemos acá les muestro los tantos el video del procedimiento está en internet lo pueden chusmetear están en mi página de youtube se puede decir así no estoy diciendo bien y los espero a todos en la feria del paseo de las artes en san isidro se ve súper quemado ahí se ve mejor paseo de las artes en san isidro el sábado 12 a las 16 horas digo bien digo bien y el 19 a las 19 horas vamos a estar por haciendo la exhibición del taller online y presencial pero este va a ser a través del streaming de youtube así que todos invitados dígame valentina si quiere comentarnos algo bien sonó la pose recién acá de terminar estoy desarmando un poco me quedaron para mi gusto muy cargadas las oscuridades pero bueno en alguna otra ocasión lo desarmaré también lo podría lijar si yo fuese a trabajar a largo plazo sobre este dibujo quiere decir más de dos sesiones si lo fuese a seguir pintura perdón dije dibujo si usaría la lija soy medio adicta a la lija desde que August volvió de lo de Odd Nedrum usando lija yo me volví un poco adicta la verdad para serles sinceros pero bueno seguramente lijarían la sombra desarmaría mucho más este lado ahora está muy brilloso igual porque tiene bastante carga y las luchas como pueden ver están súper súper cargadas a diferencia de las Valen podrás acercarlo a mi pantalla así lo ven sin comentarios quienes estén del otro lado el canal de YouTube es Agustina Caruso espero estar diciéndolo bien creo que nunca pasé mi canal de YouTube hay varias clases que están accesibles y gratuitas grabadas y grabé hace poquito una no edité nada está crudísima pero de cómo encamizar algunos trucos de retoque está grabada en YouTube y también hay algunos encuentros y clases bien ¿qué habrá pasado? ahí pasó de todo Iván ahí creo que contesté estás viva guarda que ah bien no espectacular espectacular solo que me sorprendió que pareciste fuera acá bien ahí va ahí se ve muchísimo mejor obviamente que no te sé que yo tengo una luz más fría y se ve muchísimo más fría la temperatura se la ve a Valentina por allá no sé si usted te ve vayan por allá que está la otra cámara vacía que aparezca tu retrato bien así o vemos la modelo también que nos puede nos puede charlotear por aquí acá tengo la pintura que hicimos el día de hoy es el segundo encuentro hicimos un poquito de ajustes hey veo nuevos suscriptores es la segunda mancha no te sé como tiene mucho más impacto se puede trabajar infinitamente para que adquiera esas dimensiones hay que seguir trabajando si uno está interesado en que deje de ser maravilloso como sketch obviamente y se va a palpitar cuando el trabajo es del natural cuando trabaja mucho el natural luego el trabajo de pintura de fotografía de referencia de fotografía también se va a ver afectado por esa observación del natural que tenemos muchísimo pero muchísimo más aguda se nota cuando un pintor trabajó del natural mucho tiempo y luego ingresa la fotografía como también se nota la mirada la percepción y el trabajo de referencia fotográfica que viene muy bien pero aconsejamos fervorosamente que siempre esté acompañado del trabajo del natural lo más 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 posibles y hay un montón de trucos que luego podemos ir charlando bueno se ven que está ven que está fresco que no era momento para veladuras como comentaba por allí luego sí se pueden hacer no te sé cómo hoy incorporó un espacio neutro potencia un poco más la cromática del color del cabello por ejemplo podríamos quizá trabajar alguna intención lumínica en las luces quizá están muy neutralizadas si quisiese la mente quizás podríamos trabajar para que no se desbalance la remira o la informe la remera o sea la modelo en cámara wow fantástico fantástico bien ahí está Valentina la vemos a todos todos la vemos a Valentina ay yo la estoy viendo acá qué preciosura obviamente que en vivo es mucho mejor vean pinturas en vivo vayan vayamos luego del COVID momento a ver pinturas en vivo tenemos maravillas en el Museo Nacional de Bellas Artes Gabriela Chirinos quiere decirnos su Instagram así la seguimos gran pintora y modelo del día de hoy ok bien ahí lo vamos a escribir entonces y a Valentina la tienen por ahí para seguirla también nuestra intención es continuar con estos vivos los días martes o los días miércoles aún no lo sabemos ustedes pueden votar a ver qué día prefieren y les recordamos nuevamente que el sábado 19 de diciembre a las 19 horas de Argentina vamos a estar haciendo el streaming por YouTube de la exhibición de los grandísimos pintores dibujantes del taller el Instagram del taller es arroba deseo ritual deseo ritual porque lo único que deseamos es el ritual de la pintura un abrazo grande a todos un saludo a Valentina y un saludo a nuestra modelo y a todos los que estuvieron del otro lado y a los que lo están viendo en este presente que hoy es nuestro futuro gracias adiós gracias